Muy buenas a todos, pues ya sabéis que esta semana ha salido el nuevo portal a la oscuridad Y es que se trata de unas 8 misiones destinadas en 3 páginas Las cuales básicamente se trata de centrarnos en un mapa donde hay un hotel Donde iremos recogiendo cosas, plantando historias y desentrañando una pequeña historia Con Willow, esta pequeña protagonista que nos van a dar cuando terminemos las últimas de las 8 misiones Bueno, Willow es un nuevo héroe y demás Que nos están dando con estas misiones previas a Halloween Tiene muy buena pinta, vale, ya he visto las sus características, estadísticas y demás Y la verdad es que está bastante bien Y lo que vamos a hacer en el día de hoy es jugar su última misión Porque tanto la primera como la última son de las más entretenidas Así que, let's go Bueno, pues ya hemos entrado al mapa, lo cual vamos a hacer la última misión como os he dicho Encuentra la cripta subterránea He entrado un poquito después que mis compañeros Porque estoy haciendo unos pequeños cambios Como veis tengo a Igor en Nilla Y bueno, vamos a ver si encontramos esa... ¡Oh, no! Vamos a buscarlo ¡Una subterránea de Willow! ¡Ojo! Vale, abrimos controles de misión ¡Aumentamos dificultad! ¡Aumentamos dificultad, no! Empezar objetivo Volver Quiero aumentar dificultad No tenemos flores No tenemos flores Dejad por si carajo ¡Ojo! ¡Qué guapo! ¿Se puede destrozar la vida? Sí Pues igual que era guapo Sí, fuck Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es aguantar aquí como unos campeones Y tenemos que ir a por dos de flora azul Así que vamos a ir a por la flora azul Mientras que van construyendo los compis aleatorios Falemos aleatorios El hecho de la tumba ¡Vamos! ¡Let's go! Ahí vienen, ahí vienen Maravillpa ¡Lolololololololololololololol Barricadas, chavales, barricadas Bueno, ni pasan ¡Ni pasáis! Muérete ¡Esa es la buena, esa es la buena! Bueno, sin criticazos Que limpieza loco Venid aquí, venid aquí, venid aquí Bueno, pues solo comentaros que Bueno, el gameplay ya está de fondo y demás Y os comento que bueno, la misión es muy entretenida Nos liamos básicamente En ese cuadrado que me veis Toda la partida, porque ahí es donde spawnean Vale, se rompe el techo Y caen en un mismo cuadrado todos Y a partir de ahí van avanzando hasta la lápida de abajo ¡No pasaréis! Como veis yo estaba súper emocionado La verdad es que muy entretenida la misión Todo se ha dicho Básicamente con las trampas que pusimos y demás No pasaban y con las habilidades que teníamos Del ninja con bomba de humo, tajo y demás Es que era imposible que pasasen Y luego encima ya le poníamos los bots Ahí a disparar, con lo cual nada Imposible, es muy entretenida porque No para la gente de esa No para los zombies de bajar Es continuo y van saliendo y salen Lo que pasa es que éramos top Ahí se ve que somos top Los tres que estamos sin más Y nos bastábamos de sobra O sea, yo me quitaba toda la murraya pequeña Con las trampas Si alguno quedaba no pasaba Los grandes salían de aquí ya prácticamente Medio tocados Yo los terminaba de rematar Los terminaban de rematar ellos Ha sido una cosa genial, bestial De verdad, muy entretenida Así que yo creo que más o menos Ya habéis visto cómo es la misión Así que pasamos directamente al final Bueno, 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 bueno Que no avanzan, que no avanzan Me lo pasaban genial Venga, vamos al final Bueno, pues una vez os pasáis en la misión Aquí tenéis la recompensa Que os da de nivel 5 Bueno, pues pasa La experiencia Unos cuantos lingotillos Y efectivamente Recibimos a Willow Un héroe legendario Pequeño trotramundo Bueno, una pequeña trotramundo Bueno, pues venimos a ver ahora Lo que viene a ser Willow El héroe legendario trotramundo Es que nos viene con Sacudida sísmica Osito Y cambio de fase Bueno, no está nada mal Y luego para sus ventajas Tenemos una carcajada terrorífica Que aumenta el daño de habilidad Hasta un 37,5% De segundo porcentaje de salud Que te falte Básicamente como el robot Jonesy Y luego la ventaja de comandante Es esta misma carcajada Vale, o sea que nos hace Aumentar el daño E igualmente que el robot Jonesy Pues bueno Pues nos aplica la La probabilidad de crear Una pequeña especie de espíritu Que golpea a su alrededor Aleatoriamente Al que tenga a su lado Exactamente las mismas cosas que él Y luego, bueno Por ventaja de clase Pues ya sabéis Tenemos concentración Llama de botín Partido de compañero Lo que viene a ser De otro trotramundo Así que vamos a proceder A subirle de nivel Bueno, en este caso A subirla de nivel La verdad es que la cara Si me gusta bastante Pero yo creo Que lo que van a hacer Es ponerle la máscara Cuando nos subamos de nivel Y es una pequeña lástima La verdad Porque así está bastante chula Ebolteramos Efectivamente Ya le han puesto el cabezón Este de De niña traviesa Y ya está Y esta es su skin Simplemente subirla de nivel Y poco más Creo que ahora mismo No va a cambiar más Pero la verdad es que Esto está bien Pero me gusta más Incluso sin Sin la máscara esta Bueno pues aquí Los dejamos con Willow Espero que os haya gustado Y en futuras ocasiones Veremos a ver como Willow Ojo Mira Que no había visto la mochila La pequeña Willow De mochiliza Bueno pues así que está Hasta aquel vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Willow Willow Willow